Por lo regular aquí en la reparación de calzado nos traen zapato muy caro para ponerles unas suelas protectoras. Así que si quieres aprender cómo se ponen las suelas protectoras, acompáñame en este video porque te lo voy a explicar prácticamente todo. Antes que nada se agarran unas suelas y se marca exactamente donde vas a querer hacer el corte. Porque obviamente si no lijas el área donde van a ir las suelas, nunca te van a agarrar. Así que es por eso que lijamos y tanto como la suela como el zapato, los dos al mismo tiempo. Se le pone el pegamento, se deja secar un buen rato y luego después se le añadan las suelas. Y después empezamos a cortar y después del cortado lo vamos a pasar a la pulidora. Obviamente también se le tiene que dar una pasadita con la máquina para que las suelas vayan quedando intactas. Así que así es un proceso de las suelas protectoras. Así que si te gustó, comenta, comparte, regala un like porque esto lo hacemos frecuentemente en la zapatería. Y recuerda que no cualquier harina hace hot. Que le damos una limpiadita ahí y así nos queda nuestro producto final. Como ves, intacto y son los dos zapatos. Para que te vayas de lujo. Como ves, suelas protectoras. Bye.